Vamos en el rey, quítate tú, quítate tú, quítate tú, vamos en el rey, quítate tú. Alguien y gritar de mora, yo voy a un brazo de silla, y después poniendo su fe, mientras la tarde se ríe, te clara tu independencia, y a mi corazón y así, quítate tú, vamos en el rey, quítate tú. Quítate tú, vamos en el rey, quítate tú. Al pobre de Luis Portuño, de todos podían llamar, pero a Don Carlos Romero, y a Rosselló han retirado, y no conforme con eso, hasta ni va a ser aclarado. Quítate tú, vamos en el rey, quítate tú, vamos en el rey, quítate tú, va a poner el rey, quítate tú. Buenas noches.